¡Acción! O sea, llegar ya y tú como eres el actor, tienes que saberte el guión, tienes que ya haber ensayado al menos un poquito, reunirte, porque es que siempre estamos grabando y fuera de que no te sabes el guión, te vas. Pues los acompañamientos con los actores han sido un poco, pues un poco mejores, no han sido perfectos, obviamente hay muchas cosas, pues porque no habíamos ensayado nada en la preproducción, o sea, no habíamos hecho nada. Comenzar a prenderte los guiones y a ensayar, antes de que comience la siguiente, comenzar a ensayar ese, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a estar ahí, pues, corrigiendo y eso, pero pues, o sea, que se vea como que tú vas a ensayar, porque, no porque te decimos, sino porque tú vas a ensayar. Llegar a una escena, cuadrar todo, ensayar antes de comenzar a grabar y ahí sí grabar, y como salga. Uniforme, uniforme y sus zapatos jovencitos. Papá, es que no los tengo. ¿Y por qué? Si usted sabe que ya el plazo se acabó, ya no tiene que tener todo su uniforme completo. Mire a ver qué hace, así no lo podemos adentrar, hasta que no venga con su uniforme completo no lo van a entrar. Vaya, vaya, vaya. Es que yo voy a ganar, jabá, yo les voy a ganar. Máseros peos. Ah, ahí viene el hijo del reciclador. Yo la moneda, que se la va a tumbar, es que tiene las mañanas de su papá. ¿Y cómo estuvo tu día, hijo? No, mamá, porque el profesor de matemáticas no me dejó entrar por los zapatos, si no. Que mamá, mira, yo no quiero ir otra vez al colegio. Los chinos de mi curso me la tienen montada. Pues no es pendejo usted que les pone cuidado, eso de los quito si verá que dejan la chimbiadera. Lo de los tenis sí es importante, porque si no se los compra va a tener problemas. Pues yo voy a ver qué hago. Y mientras tanto le lleva la cruza escrita. Y si le ponen problema, pues me tocará ir a hablar. Colombia ocupa el puesto 12 en mayor desigualdad del ingreso en 368 países del mundo, según el informe sobre desarrollo humano. El informe subraya que el estancamiento de Colombia cede a que no se está haciendo lo suficiente al respecto. Bueno, ahora sí, copien por favor, muchachos. ¡Tarea! ¡No, no, 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 no! Ven, muchachos, por esa pereza es que el colombiano puede salir de la pobreza. Van a consultar qué es la pobreza y qué es la marginalidad, y van a hacer un texto reflexivo para leerlo en clase. Oye, tengo algo que contarte. Dime. Imagínate que tengo el caso de un chico de mi curso, Nelson García, por lo que he podido evidenciar sus tareas y su uniforme son un poco deficientes. Yo lo veo como abandonado. Pues yo puedo hacer el seguimiento, y de acuerdo con lo que vea, cito al padre, y dependiendo de lo que encuentre, pues miramos qué podemos hacer después. No sé si te parece. Bueno, me cuento, ¿listo? Listo, vale. Parce, dice Willy, ese pueblo son unas lámparas, uno era cortira así en clase de español. Él le va a revirar, pero si usted no se va a respetar, ¿se pilla? Pero, parce, yo quiero ser al frente de la cucha, ¿no? No, y qué mames, era volver al colegio, qué pereza, no. Y yo prefiero que me la montes. Parce, en el barrio me pasaba algo así, un parche me la tenía monta. Es desde que me ya respetaron, me dejaron sano. Esto no te toca descomer de nada. ¿Y qué? ¿Y usted cómo se les paró? Pues con esto. Casi me pongo un puntazo a uno, pero de ahí me dejaron sano. Si quiere, yo se la prezo, para que tan siquiera le pregunto. Bueno, présemela, yo veo qué hago. La otra cosa es de optimizar tiempo. Y, pues, es que nos dispersamos mucho, ¿sí? Y también, pues, también quisiera que estuviera Xiomara y ellas, porque ellas son las que más se van. Mi nombre es Daniela Horta Burkijo, tengo 17 años y estoy en el general Gustavo Rojas Pinguilla. Mi cargo es directora de arte. Mis funciones son acomodar a los actores, maquillar, organizar que todo quede bien para la escena. O sea, nosotros estamos aquí, ya se van, no, que al baño, no, que a comer, no, que están almorzando. Nosotros quedamos en medio del rodaje, como, ¿dónde están? ¿Dónde están? Como que me aburro mucho, entonces, como que, no sé, me va al genio, entonces algo me doy una vuelta y como que ya vuelvo, entonces ya vuelvo, estoy normal. Entonces, como que de pronto a ellos les incomoda mucho esa parte, pero entonces ya. Y fuera de eso, pues, bueno, igual, pues, que toca esperarlas. Faltan cosas de arte que a veces no se están cumpliendo en las funciones que corresponden para cada persona y otros tienen finalmente que suprirlas, eso ha hecho que perdamos mucho tiempo. Lo que es arte y asistencia de arte siempre, eh, siempre se van del rodaje, eh, tenemos que hacer algo y, y realmente como que no se siente que ellas están haciendo como la labor que tienen que hacer. El problema con la dirección de arte ha sido que se demoran mucho en, en, en hacer lo que tienen que hacer. Si Omar ha estado un poco más activa que Daniel, entonces, pues, como no, no. Sí, eso a mí se me hace raro porque yo a Julián le he ayudado y, pues, hombre que diga que no, que no hace nada, entonces, no, pues. Y ayer me tocó correr para conseguir un trapo para limpiarle los zapatos. Ya está listo como para grabar y ya, no, falta algo o, 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 o esperamos un montón de tiempo para, para cuadrar algo y no, que no hay zapatos o que. Y ayer pasó como algo que ya como que rebosó, que fue lo de los zapatos, que fue, bueno, ya vamos a comenzar a grabar, vamos a comenzar esto. Pero el chino no tenía los zapatos nuevos, entonces, pues, eso es algo que, que tenemos que mejorar y que tenemos que, que tienen que tener en cuenta. No hay gente, no hay suficiente gente o, o, no sé, diferentes cosas que tienen que hacer arte y que no están a tiempo como debería ser. Pues, lo que quiero hacer es, pues, no dejar más votado a mi equipo y apoyarlos más y estar más ahí en lo que ellos necesitan y en lo que ellos quieren.